muy buenas compañeros de afición como vamos chavales espero que bien no vaya y no me leéis mucho y estar atentos a mí vale a lo que os voy a decir vamos a ver a partir de ahora en cada vídeo hoy le hemos puesto manzana en cada vídeo os voy a dejar debajo en los comentarios un link un link de amazon para que vosotros podáis coger y yo voy a poner un producto cada día según a mí me dé vale según el vídeo que yo suba según como me dé vosotros vais a hacer cualquier compra en amazon meter a través de ese producto así ayudáis al canal vale porque quiera o no hay que ayudar al canal yo sé que muchos de vosotros queréis hacerlo y no sabéis cómo entonces para que esto sea distinto y esto sea grande y esto sea diferente necesito vuestra ayuda mira ahí tenemos la canaria comiendo manzanita cosita más bonita de hembra a ver ahí está más bonita que nada quiero hacer varias cosillas aquí así que ya sabéis se acercan navidades que va a comprar por amazon te coge te mete en uno de los vídeos de los que hayamos subido últimamente le dais al link el link que yo os deje a lo mejor es de una caña pesca o a lo mejor es de una herramienta vale que hay herramientas que están muy chulas y yo sé que a la gente os va a gustar y os las vi metiendo poquito a poco buenas herramientas a buen precio vale yo de ahí no me llevo nada pero si tú te metes ahí no compras nada de lo que no yo he puesto le da buscar y pone el ordenador o el iphone que le quieres regalar a tu niña para ahora para navidades para reyes queréis comprar los detallitos de halloween pues ya sabéis os metéis ahí que esa es la manera de que el canal pueda rascar un poco ya sabéis que yo a través de youtube no monetiza aunque veáis canales aunque veía y aunque veía y anuncio y cosas de esas pero es que mira mira lo que ha hecho el niño arrancada de ésta pintado hay que pintada hay que poner una mesa en condiciones hay que hacer cosas en condiciones para ayudar canal vale todos los rojos se van todos los rojos se van entraron siete rojos y un amarillo mosaico si no me equivoco se van seis rojos porque uno ya se fue uno se fue uno pasa mejor vida y aquí el amarillo este que mira cómo está enrojecido desde tanta pigmentación vamos a grabarlo de cerca yo estoy sentado para que lo vea y eso pero mira vale porque se van los pájaros esto porque vamos a meter esto jirgueros nada más en todo caso meteremos una parejita de amarillo mosaico que tampoco quiero y vamos a meter algo para mixto vale es que esto es lo que hay ahora mismo esto y los jirguerillos de aquí el verdoncillo pero que ya sabéis yo sé que a vosotros lo que os gusta son los jirgueros a mí también voy enseñando día a día lo que yo pueda aunque dije que día a día y subo vídeo cada tres cuatro días pero es que no me dais visualizaciones cabrones ya sabéis darle like compartir que la peña nos vea y ya está así que mañana los canarios se van se van mañana pero voy a intentar que se vayan hoy de todas maneras se van hoy mañana que es que hoy no tengo tiempo y ya está este vídeo es para eso vale hoy le he puesto manzana a los pájaros el pajarillo está ahora le voy a dar un metadín otra vez aquí tenemos otro nuevo que no quiero más la cuenta ahí tenemos otro nuevo que le da el sol directo de la ventana y ya está vale los dos minitán kinky pues ya sabéis chavales si queréis si vais a comprar amazon meter a través de los links que yo pongo cada vez y de esa manera rascamos algo vale mira los jaulones uno dos tres cuatro cinco y seis podemos meter sin pareja o podemos meter seis aquí y aquí otras siete ocho según colaboreis ya sabéis like suscríbete buen rollito comparte métete en el enlace de amazon y si quieres comprar lo que sea nada que le tienes que dar al enlace y luego busca lo que tú quieres y compra a través de ahí ya me vais diciendo vosotros si lo hacéis a ver si me llega o no me llega buen rollito y hasta el próximo vídeo chavales